Oh, 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 oh Uniendo dos razas, lirio de chimpay Corazón mapoche, puente sobre el mar Hermano del viento, hermano del sol Hermano de todos, fiel Hijo de Dios Dejaste tu tierra como el Padre Abraham Te ibas con los muincas para regresar Tanto sufrimiento querías aliviar Nada me detuvo, era tu ideal Seferino, Seferino, Seferino de Chimpay Encontraste aquella roca donde brotan vida y paz Descubriste que en el viento también suena una canción Si nuestro buen Dios nos abra suavecito el corazón Modelo de vida, modelo de amor Que tu ejemplo llene nuestro corazón Y reconciliamos a nuestra nación Venciendo prejuicios, venciendo el rencor Seferino, Seferino, Seferino de Chimpay Encontraste aquella roca donde brotan vida y paz Descubriste que en el viento también suena una canción Si nuestro buen Dios nos abra suavecito el corazón Oh 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 Venciendo el rencor Seferino, Seferino, Seferino de Chimpay Encontraste aquella roca donde brotan vida y paz Descubriste que en el viento también suena una canción Si nuestro buen Dios nos abra, suavecito el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh